... ...provengo de una familia muy... ...muy humilde... ...de muy escasos recursos... ...pero siempre con... ...con la voluntad de mi padre de hacer lo correcto... ...fue muy duro... ...porque yo no... ...llegué hasta sexto grado... ...no tuve oportunidad de ir al colegio... ...por eso inicié trabajando a los 13 años. De la noche a la mañana... ...me vi... ...como desempleado... ...pero con la idea de... ...empezar a... ...a trabajar en lo propio... ...eh... ...con la carga de... ...de cuatro hijos... ...en este momento... ...nos llevó... ...noches... ...enteras... ...reunirnos... ...nosotros dos solitos... ...yo a llorar en el hombro de él... ...y... ...el a consolarme... ...a decirme... ...no te angusties... ...vamos a salir de alguna manera... ...por esas cosas de la vida... ...o que hace Dios... ...me cayó una máquina del cielo... ...dobladora de tubo... ...y ahí fue el inicio mío... ...y... ...yo diría que esa máquina... ...llegó bendecida... ...porque... ...me ha ayudado mucho... ...en todos estos años... ...y... ...a más había tocado... ...una máquina de soldar... ...je... ...en mis 25 años... ...de experiencia... ...nunca había tocado... ...una máquina de soldar... ...y... ...pero... ...ese día lo hice... ...y ahí empezó todo... ...no... ...hay muchas maneras... ...de que un... ...un empresario... ...puede adquirir máquinas... ...es... ...leyendo a los bancos... ...pero en mi caso... ...no fue así... ...eh... ...siempre fue... ...he sido... ...una persona muy... ...que sabe manejar el dinero... ...y entonces... ...la misma... ...la misma empresa... ...fue adquiriendo sus máquinas... ...sin... ...sin necesidad de comprometer... ...a mi familia... ...ni al negocio... ...entonces... ...yo creo que así se puede... ...eh... ...eh... ...adquirir bienes... ...sin necesidad de... ...de... ...endotar seguro... ...es... ...el consejo es... ...eh... ...llevarse bien... ...con los empleados... ...no despilfar... ...hacer despilfarro... ...de... 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 ...lo que produce la empresa... ...porque eso le ocasiona... ...mucho... ...estres a uno... ...eh... ...eh... ...yo le aconsejo... ...es... ...ser maduros... ...o sea... ...saber que... ...que... ...la... ...la... ...es... ...es el centro de trabajo de uno... ...y de muchas familias... ...y... 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 ...por... 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 ...de una persona... ...se... ...se... ...viene abajo... ...hay un dicho que... ...que... ...que... ...dicen que... ...después de... ...de... ...de... ...de una gran mujer... ...yo diría que doña Lija... ...la ha sido... ...en todos estos años... ...de vida matrimonial... ...o sea... ...una gran mano derecha mía... ...porque... ...me ha... ...ella me ha guiado... ...me ha guiado mucho... ...es una... ...una gran mujer y... ...y... ...yo creo que sin ella... ...no lo hubiera logrado... ...lo que yo siento por Edgar... ...es admiración... ...a través del tiempo... ...el y con la... ...con las... ...experiencias... ...que hemos vivido... ...me ha demostrado... ...de que... ...la vida... ...es la universidad... ...ahí fue donde él aprendió... ...lo que sabe... ...de ahí... ...aprendió economía... ...aprendió... ...a poner tornillos... ...aprendió... ...a cambiar pañales... ...aprendió... ...a cocinar... ...no es muy buen cocinero... ...pero aprendió a cocinar... ...eh... ...todo lo que se necesita... ...para ser un buen esposo... ...y... ...y... ...y hoy en día... ...aquí para el... ...nuestro país Costa Rica... ...un buen industrial... ...como es él... ...que representa... ...eh... ...un gremio importantísimo... ...en nuestro país... ...eh... ...es... ...es una persona muy capaz... ...por eso es que lo admiro tanto... ...es... 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 ...es...